muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo le vamos a enseñar la falla más común de esta fuente alimentación de los modelos de la de los LG de los televisores de la nueva generación paso por paso para que vayan aprendiendo mayormente lo que son nuevos lo que es la parte de la electrónica verdad entonces empecemos para verificar bien lo que son las fallas más comunes estas tarjetas de televisores casi siempre es el mismo circuito eso viene viendo como quien dice la misma tarjeta como del 2015 al 2021 que estamos ahora como quien dice casi siempre es el mismo circuito casi siempre lo mismo la misma tarjeta física es lo mismo lo único que en alguna es más grande etcétera otra es más pequeña dependiendo el tamaño del televisor claro está pero como quien dice el mismo circuito en todita y vamos a ver la misma falla casi siempre en todita igual todo casi siempre es lo mismo cuando el equipo enciende lo primero que tiene que tenemos que verificar el fusible de la entrada que es este muchas veces se quema y para proteger algún componente alguna vez algún subión de luz y a veces no presentan el tambor pero a veces no no podemos explicar hay muchas veces se quema el fusible y nada más tu reemplazo fusible pero siempre se dice en la lógica mayormente la electrónica que cuando un fusible se abre se abre por algo de algún componente pero en esta fuente a veces se abre y no daña más nada el fusible el fusible verdad segundo hay otro hay otro componente que tenemos que tenerlo muy muy pendiente que es esta mica esta mica o capacitor que es de 110k ella se quema se quema a veces se quema abajo que tú que el técnico ni la ve por parte a veces nada más una chispita abajo se quema y esa y esa quemadura está haciendo como un corto y lo que hace que el equipo se enciende y se apaga o a veces no lo dejan y encender a veces nada más presenta y a veces hasta raya se ve en la pantalla en algunos modelos como lo lh6000 a veces te deja presentar a raya y tú piensa en los televisores 55 lh6000 que tiene como que dice la misma fuente lo único que la fuente más grande a veces presenta a presenta a raya pero no lo deja subir nada más se mantiene que presente el lobby vuelve y se cae y a veces sube y se apaga de una vez verifiquemos esta mica que es de 110 k de la mica que lo mismo que el capacitor casi siempre hay un transitor de por debajo mira loca un transitor y esa es como quien dice en la segunda un momento pues bien seguimos entonces como les decía lo primero es el fusible lo segundo es la mica la mica que es lo mismo que un capacitor lo único que no tiene claridad esto un capacitor que tiene su polaridad que te indica de que igual el positivo y con el negativo ahora esto una mica que tú lo puedes poner de cualquier lado entonces esa es la falla de ella muy común muy común en estos televisores de la nueva generación de la marca el y casi siempre que verificar esta mica aunque tú la quite vamos a suponer en ocasiones si el equipo te está haciendo es si no tiene como reemplazarla tú sabes que también caso para proteger para que no vaya a dañar otro componente entonces ella lo que hace que se quema entonces para decir para proteger lo que hace es que se mantiene aprendiendo apagando así sucesivamente entonces verificamos la mica a veces este diodo se mete en corto pero es muy difícil cuando se quema la mica en américa cambiar a mica nada más tú quitando el equipo te va a encender normalmente tú quita la mica de 110 k la quite el equipo te enciende correctamente todos los voltajes van a estar aquí porque los voltajes estos voltajes que están aquí son siete voltios cuando el equipo está apagado y cuando le de encender sube a 13 pero no te explique cuando porque a veces él a veces también está la digital daña y están los 13 voltios de que tú lo conecta el equipo y no presenta ni el stand-by ya cuando te presentan los 13 voltios acá con la digital conectada y vamos a suponer no presenta en el stand-by ya el problema hay que buscarlo lo que es en la etapa de la tarjeta digital la tarjeta principal donde va la gente de hdmi etcétera entonces como vuelve le digo los 7 voltios cuando el equipo está apagado cuando está encendido sube a 13 pero no no podemos explicar nada más cuando está en 13 porque a veces está en 13 decimos que la fuente está buena desde que tú lo conectan en ocasiones como vuelve le digo el equipo estuve a 13 pero le no presenta ni el infrarrojo en muchas ocasiones no presenta ni el infrarrojo el infrarrojo de acá que a veces si no presenta este en ocasiones lo prende pero no el equipo no enciendo nada no de nada muchas veces se muere el micro a veces alguno integrado etcétera como vuelve digo vamos a verificar primero para verificar para que ustedes vean cómo son los voltajes de esta fuente decimos que este una de las fallas más comunes decimos eso también a veces se explotan los capacitores tú sabes a veces esta amiga también estalla que también hace un embarque grandísimo esta amiga se explota y a amé la amiga que se daña con la con reemplazarla ya otra cosa ya tú la cambia y se resuelve de una vez o la de así si no la tiene pero siempre es mejor ponérsela este transitor lo que es la parte de los leds a veces se daña se meten cortos cuando a veces no están llegando los voltajes altos o se cae el fin es que tanto los voltajes pero el pulso de ms para para encender los leds ese pulso no está y a veces es este transistor verdad y este y esta muchas veces que no enciende porque no tiene fuerza el capacitor como está abierto o explotado a veces pero este transitor este capacitor nunca lo visto y un corto entonces segundo vamos a verificar entonces con verificar lo que es lo voltaje para verificar bien cuando los voltaje específicamente vamos a verificar acá vamos a voltearlo para acá un lugar mejor tenemos que tener cuidado porque como está conectado y verificamos acá buscamos una de la tierra vamos a apagarlo para que no se no apague el voltímetro verdad porque como ya pito buscamos la de la tierra y los únicos voltaje que vamos a tener acá son los tres los siete voltios cuando el equipo está apagado y aquí hay un voltaje que se llama pedín que ese voltaje está y eso como como quien dice un pulso pero nunca podemos explicar no acá no tenemos la tarjeta no tenemos la lo que es la parte de la fuente conectada por parte vamos a verificar nada más tenemos lo voltaje en esta ocasión los siete voltios y el pulso que acá pedí los otros voltaje van a estar cuando el equipo encienda si verificamos nss diciendo diciendo que no hay nada y paulón que es un pulso de la tarjeta main vela ese pulso va a atacar cuando yo le conecte lo que es la parte de la tarjeta main verdad decimos siete siete voltios cuando el equipo está apagado y el pulso de pedir entonces nos está indicando que él la fuente está trabajando correctamente vamos a conectarlo vamos como vuelve le digo este plomo esos voltajes casi siempre son el mismo en toda la tarjeta en toda la fuente alimentación casi siempre el mismo la tarjeta y que siempre cambia dependiendo del tamaño vamos a suponer dependiendo del modelo pero también si verificamos el blog casi siempre es lo mismo vamos a conectar lo que es la lo que es la tarjeta la tú sabes que vamos a conectarlo nuevamente para verificar ahí tenemos lo que es la parte la tarjeta conectar y vamos a conectarlo nuevamente lo conectamos y verificamos ahora ahí vemos que ya el equipo ha subido nada más tenemos lo que es la parte de la fuente ahí yo lo que estoy haciendo como que le estoy inyectando los 3.3 voltios de power long vamos a verificar el pulso que es 3.3 voltios míralo acá el power long que casi siempre hay veces que cambia de colores pero en esta ocasión no ahí están todos los los con los pines el o el cable todos los cables están están en negro la aquí vemos que tenemos 3.3 voltios y vamos a verificar el ms y viene siendo este y aquí también tenemos el pulso de ms es un pulso para arrancar los voltajes altos para los leyes ahí el equipo va a trabajar correctamente y también mírelo acá no sé si logra visualizar que también tenemos lo que es el inflarro está indicando que el equipo está encendido correctamente pues como vuelvo le digo nada más tenemos lo que es la parte de la tarjeta digital y la fuente de alimentación yo con ponerle lo que es la tarjeta digital yo lo que hice que le inyecte como quien dice el pulso para arrancar los otros voltajes para que estén todos correctamente verdad entonces pues nada vamos a desconectarlo yo nada más era para decirle una pequeña recomendación lo que es a esta parte de la fuente de alimentación y como hacen su trabajo lo que es la parte de la digital también y parte de la falla más común cuando el equipo no enciende cuando presente el standby cuando está muerto etcétera pues nada vamos a lo que servido hasta acá si le gustó el vídeo y de nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regala su like si eres nuevo y si te gusta el vídeo por lo menos lo puedo compartir me puede tirar por íntegra por un pequeño blog o por donde más te guste y que quiere verificar la opción de unirse también lo puedes verificar los pasos y si te gustó y si te gusta algún plan también lo puede hacer pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo